El Hogar Zacarías Guerra ahora ofrece los servicios de alquiler de canchas de fútbol, clases de natación, gimnasia acuática e hidroterapias como forma de recaudar fondos para el sostén de esta organización que atiende actualmente a 130 niños y niñas de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad. Tras el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua, el hogar ha visto reducido el flujo de aportes de empresas donantes y de la subvención que le aporta el gobierno. Para aprender a nadar tiene un costo de 25 dólares en regular, que sería de lunes a viernes. Sabatino o dominical tiene un costo de 20 dólares. Las clases de nado libre, o sea, nado libre, personas que ya saben nadar, tiene un costo de 20 dólares la mensualidad. Y la hidroterapia tiene un costo de 150 dólares, son 20 sesiones, esas 20 sesiones son impartidas por un profesor exclusivamente solo para ellos y tienen una duración de una hora de clase. Con su aporte, usted contribuirá a que los niños y niñas que son atendidos de manera integral y gratuita en este hogar continúen recibiendo este beneficio. Usted sabe que las necesidades básicas de los niños son muchas. Aquí a los niños se les da desde sus zapatos, ropa, mochilas, cuadernos, material escolar, su material de aseo diario, todo lo que en un hogar tiene que existir. Aquí existe para los niños. Ahora pues con pocos delimitaciones, pero hay. Entonces sí es muy buenísimo que las personas aporten porque aquí a los niños se les hace un trabajo total desde la mañana que entran, su desayuno, alistarle sus cuadernos, estar pendiente de que lleven sus lápices, todo lo necesario para la escuela. Ellos no, no, a ver, la familia de ellos no aportan en que nosotros les vamos a decir, mire, el niño necesita un cuaderno, no lo tenemos que dar nosotros. Atendemos a todos los muchachos del programa, incluyendo también los muchachos que están en la escuela y se les atiende, se les da atención además de la atención médica porque viene pues una doctora voluntaria, no todos los días, pero sí viene en ocasiones. Entonces aquí en la enfermería también se les atiende en casos de emergencia, cuando hay algún problema de fractura, se trasladan al hospital, pero aquí se les da la atención primaria, preventiva y también se les asiste en determinado momento cuando ellos están con problemas comunes como por ejemplo gripe, enfermedad, algunas enfermedades respiratorias. Otra manera de contribuir con los niños y niñas del hogar Zacarías Guerra es alquilando las canchas de fútbol que tiene esta organización, cuyo costo es de 600 Córdobas durante el día y 800 por la noche. Gualquíria Chavarría, Voz TV.